Aplausos Bueno, yo vivo en una casa en el Chimbo que ha sido bendecida de recibir mucha fiesta, entonces a veces después de la fiesta hay un leve bajón Y esta canción lo escribí de goma con un músico colega que se llama Ferquín Que ha sido una persona que me ha apoyado bastante desde el principio, entonces esto va dedicado a Ferquín Aplausos Jamás traigo, se salen los músicos de que le llevan Aplausos Yo quiero que ella tiene la de cocho, tío Una que le choco al carro Ah, esa está buena Ronto vidre en el suelo Cuerpos tirados al sol Antes no había nadie hasta que trajo su malestar Agua, litros y litros Agua, todo está mal Aunque yo te bendito Mi alma no lo quiere Latas Con colillas y piso Mojado de error Calma, todo parece normal Calma, todo parece normal Calma, todo parece normal Calla, nada que hablar Nada que hablar Pesa, la cabeza Calma, nada que hablar Calma, todo parece normal Aunque yo te bendito Mi alma no lo quiere Calma, todo parece normal Calma, todo parece normal ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!